El Espíritu de Dios se muere en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para amarrar el Espíritu de Dios hasta aquí El Espíritu de Dios se muere en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para liberar el Espíritu de Dios hasta aquí El Espíritu de Dios se muere en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar El Espíritu de Dios se muere en este lugar Gracias.